... ¿Qué pasó, amor? ... ... No, amor, tú no lo puedes tocar. Ellos no se dejan tocar, eh. No, no se dejan tocar, pero... Cuando veas el dedo en la boca, eh. Sí, cuando veas que se vea, eh. A ver, papi, párate acá. Pues ellos no les atrae lo brillante, pues. Los brillantes sí lo picotean. Los relojes, yo he visto los videos que le quitan los relojes a los manes.